Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de JavaScript que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos viendo como imprimir un mensaje utilizando tanto una cadena como una operación aritmética en lo que es la consola del navegador con motivos de depurar la aplicación y también veíamos como utilizar el alert utilizando una cadena y una operación aritmética También repasamos como realizar ejemplos de comentario de una línea y de múltiples líneas en JavaScript Bien, a pesar de que JavaScript es un lenguaje del lado cliente con casi 20 años, todavía está vigente y vamos a comenzar a analizar el concepto de una variable Como bien sabes, una variable es un contenedor de un valor En el caso de JavaScript no necesita especificar el tipo de variable aunque en JavaScript sí existen los tipos de variables y estos tipos a su vez pueden cambiarnos, son tipos fijos Los tipos de datos que se pueden almacenar en estas variables son tipos de datos que se conocen como primitivos donde tenemos el tipo de dato number, el tipo de dato string, el tipo de dato boolean, undefined y el tipo null Vamos a ver entonces, algunas de estas variables y sus tipos Comencemos primero, voy a eliminar aquí la parte del console.log y el alert para trabajar con las variables La declaración de una variable sería la siguiente var y le digo mi valor por ejemplo punto y coma esta es una declaración de una variable pero sin asignarle un valor ok cuando se le asigna un valor ya uno sabe cuál es el tipo de dato que está almacenando puedes darte cuenta que coloqué la primera letra de la variable en minúscula y la segunda palabra compone esta variable dos palabras mi valor la puse no separada con un guioncito ni nada sino pegadito pero la segunda palabra comienza con mayúscula esto es lo que se conoce como la anotación camel case entonces es recomendable colocar siempre la primera letra en minúscula y las demás palabras que conformen una variable que comiencen por mayúsculas ok esa es una buena práctica recomendable acá en javascript también al igual que en otros lenguajes de programación si a mi valor le asignamos un valor por ejemplo le decimos acá mirad en este momento 47 entonces ya le estamos dando a esta variable un valor que sería un valor numérico si quisiera ver ese valor impreso podría llamar a un alert y pasarle el nombre de la variable que sería mi valor también lo podría ver por el console punto log vamos a verlo acá en el navegador y aquí lo vemos ¿verdad? 47 es el valor de esta variable inicial que hemos declarado aquí mi valor ahora yo también pudiera crear otra variable que se llame mi cadena pero ven con una sola declaración var pudiera decir mi cadena y nota que aquí voy a utilizar comillas sencillas y le digo valor cadena guardé vamos a verlo en el alert vamos a colocarle aquí mi cadena igualmente cuando refresque se me va a ver acá valor cadena que es el mensaje que mandé a imprimir pero nota que en una sola línea puedo declarar separado con coma y terminando en punto y coma puedo declarar más de una variable asignándole un valor puedes definir la variable sin asignarle valor incluso ok pero en este caso le estamos asignando valores suponte que aquí yo tenga una variable que se llame otra variable y variable final nota que estoy comenzando siempre los nombres de las variables con minúscula y la otra palabra que incluye el nombre de la variable la estoy colocando en mayúsculas en este caso variable y aquí final si yo quisiera imprimir por ejemplo el valor de variable final ve que aunque aquí la tengo definida no le he asignado un valor veamos veamos que sale en el alert mira aquí me sale el tipo de datos que te dije undefined ok y así igualmente va a salir para otra variable incluso yo pudiera hacer esto que ves acá variable final es igual a mi valor como ya está definido aquí mi valor que es 47 ya entonces variable final va a tener también el mismo contenido que sería 47 vamos a revisarlo y aquí lo tenemos 47 ok entonces cuando declaramos una variable y queremos asignarle un número por ejemplo nota que aquí le hemos dado un número entero en este caso a mi valor pero yo pudiera también indicarle un número decimal y cambio el contenido de la variable mi valor lo revisamos 47.33 ok entonces nota que aquí yo no le estoy diciendo si es una variable entera si es una variable decimal real si es positivo o si es negativo él lo toma como un tipo número number ok al igual que aquí a mi cadena lo toma como un tipo string ahora nota que aquí yo puedo declarar otra variable que la llame por ejemplo cita y suponte que queremos que aparezca un mensaje entrecomillado dentro de una cadena como tal como lo haríamos primeramente comenzamos con las comillas sencillas aquí punto y coma y luego el mensaje que va entrecomillado con comillas dobles podemos colocar hola mundo y luego coma dice javascript vamos a pasar aquí para que nos muestren el alert el valor de la variable cita cita aquí veamos en el navegador nota que aquí sale el mensaje hola mundo dice javascript pero está dentro de comillas dobles lo que queríamos que era hola mundo y toda la cadena como tal está en comillas sencillas ahora nota algo no es obligatorio que coloquemos las comillas dobles en hola mundo también podemos comenzar la cadena con comillas dobles y dejar a hola mundo con comillas sencillas si eso fuera nuestro requerimiento ok tendríamos que cerrar aquí con comillas dobles que nos da entender esto que una cadena puede comenzar o con comillas sencillas o con comillas dobles veamos refrescamos y aquí vemos hola mundo dice javascript ve entonces esto es importante conocerlo ahora suponte que estás colocando una variable creas una variable donde se va a mostrar un mensaje en inglés ok mensaje en inglés bien entonces aquí en la variable mensaje inglés nosotros podemos utilizar lo que se conoce con un carácter de escape no en la secuencia de escape es decir como bien sabrás vamos a colocarlo con comillas sencillas como bien sabrás en el lenguaje inglés existe el apóstrofe en algunas frases ok entonces suponte que yo quiera colocar aquí un mensaje en inglés que diga no puedo I can't I can't I can't sería así ¿verdad? I can't pero ve lo que pasa que cuando coloco el apóstrofe sencillo se rompe la frase ¿eh? entonces ¿cómo puedo evitar esto? antes de el apóstrofe que viene siendo una comilla sencilla tengo que ubicar un slash y ahora si queda bien entonces puedo colocarle aquí I can't no puedo dijo el angloparlante ok y acá entonces resuelvo el problema de el apóstrofe dentro de la frase ubico la variable mensaje inglés lo sustituyo aquí en el alert lo pego y ahora me vengo acá al navegador a refrescar para que me salga ese mensaje en el alert I can't dijo el angloparlante ok entonces ahí te das cuenta algunos truquitos que son importantes tomar en consideración cuando estamos realizando una declaración de una cadena que contenga caracteres especiales en este caso consecuencias de escape se coloca la barra inversa y luego el apóstrofe para que lo pueda conocer muy bien sibernauta continuaremos en el video número 4 de esta serie analizando lo que son las variables hasta entonces las ni 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 CC por Antarctica Films Argentina